En esta parte de la diapositiva nos están mostrando que un exceso en el consumo de carbohidratos hace que se sintetice acetil-CoA. Esta acetil-CoA se va a utilizar para la síntesis de colesterol, para la síntesis de ácidos grasos. Ácidos grasos se utilizan para la síntesis de triglicéridos y esos triglicéridos se almacenan en el tejido adiposo. En condiciones de ayuno, entonces los ácidos grasos, los triglicéridos que están en el tejido adiposo son degradados por las lipasas. Las lipasas liberan ácidos grasos, los ácidos grasos son transportados del tejido adiposo al hígado. Por ejemplo, en el hígado los ácidos grasos son oxidados a acetil-CoA y con ese acetil-CoA se producen, por ejemplo, cuerpos cetónicos. Ahora, en condiciones de ayuno también los aminoácidos, perdón, las proteínas son degradadas, los aminoácidos son conducidos al hígado y en el hígado los aminoácidos producen intermediarios que después resultan convertidos en acetil-CoA que se utilizan para la síntesis de glucosa. En esta parte de la diapositiva, entonces nos muestran que para que los ácidos grasos sean oxidados deben ser activados, es decir, deben ser convertidos en acil-CoA, en este caso palmitodil-CoA. Entonces, tiene que haber un proceso que se llama la activación, que es la unión de los ácidos grasos con la coenzima A. Esta reacción la cataliza unas enzimas que se llaman las acil-CoA sintetazas, que hay varias isoformas de la enzima, una para ácidos grasos de cadena corta, otra para ácidos grasos de cadena media y otra para ácidos grasos de cadena larga. Entonces, aquí nos están mostrando un ácido graso, aquí nos están mostrando ATP. Entonces, en una primera reacción, el oxígeno desplotonado del ácido graso hace un ataque nucleólico al fosfato alfa, produce desplazamiento de electrones de tal manera que el fosfato alfa se separa de los fosfatos beta y gamma y el ácido graso queda unido al AMP. Entonces, se produce un intermediario que es acil-AMP. Se libera el grupo pirofosfato y por acción de una pirofosfatasa se rompe ese pirofosfato en dos grupos fosfato. Eso tiene una energía libre de menos de 19, por lo tanto, esta es una reacción exergónica que libera energía. Si se quisiera revertir la reacción, se necesitaría aportar energía. El intermediario que se provocó acil-Adenilato o AMP, la misma enzima, la ácido graso con enzima de acintetasa. Entonces, el azufre, la con enzima, hace un ataque nucleólico por el carbono del ácido, el carbono 1 del ácido graso. Entonces, se forma un enlace covalente entre el azufre y el carbono 1 del ácido graso y se libera el AMP formándose el acil-CoA. Esta también es una reacción exergónica que libera energía entre las dos entidades y en el menos delta-G de 34. Entonces, esto es una reacción, son reacciones exergónicas. Una vez se produce el ácido graso activado, entonces el ácido graso activado debe ser transportado al interior de la mitocondria. Pero el ácido graso no puede ser transportado en forma de acil-CoA, en este caso palmitodil-CoA, sino que hay una enzima que es la carmitina de acil-transferasa 1, que lo que hace es hacer, catalizar que se libere la coenzima y que esa coenzima sea reemplazada por una carmitina, produciéndose acil-carnitina o en este caso palmitodil-carnitina. Una vez se produce el acil-carnitina, una translocada de acil-carnitina y carmitina, entonces lo que hace es transportar el ácido graso unido a la carmitina al interior de la mitocondria y lo intercambia con carmitina del interior de la mitocondria al espacio intermembranoso y después al exterior de la mitocondria. Una vez la acil-carnitina ha llegado, entonces hay una segunda enzima que es la carmitina de acil-transferasa 2, que lo que hace es catalizar la separación del ácido graso y la carmitina y que se vuelva a unir la coenzima A, entonces para producir palmitodil-CoA, palmitodil-CoA o acil-CoA que va a ser oxidado por la beta-oxidación, por las enzimas de la beta-oxidación del interior de la mitocondria. Entonces el acil-CoA va a presentar una primera oxidación por acción de una enzima acil-CoA de cirugena. También hay acil-CoA de cirugena para acil-vejos de cadena larga, para acil-vejos de cadena media y para acil-vejos de cadena corta. Una vez esta primera enzima de sinoxidación, entonces ¿qué hace? que se liberen dos electrones de los carbonos alfa y beta y se oxide el enlace, el enlace que está entre los carbonos alfa y beta se convierte en un enlace doble, entonces se produce un ácido trans-delta-2-enoil-CoA y los dos electrones los recibe el FAD para convertirse en FADH2, el cual lleva a estos electrones a la cadena respiratoria. Posteriormente una enzima enoil-CoA y la tasa cataliza la adición de una molécula de agua, entonces se agrega el OH al carbono 3 o carbono beta y se agrega el hidrógeno al carbono alfa, entonces produciéndose un hidroxi-acil-CoA, 3L-Hidroxi-acil-CoA. Luego una 3-Hidroxi-acil-CoA de cirugena, entonces hace que se oxide este grupo hidroxil y se convierta en un grupo ceto, eso libera dos electrones, dos electrones que son recibidos por el NAD, convirtiéndose en el NADH2 que lleva a estos electrones a la cadena respiratoria, convirtiéndose entonces del 3L-Hidroxi-acil-CoA en beta-Z-A-5-Enzima-A. Finalmente hay un artiólisis en donde el azufre del grupo coenzima-A hace un ataque en un clonofílico y hace que este carbono 3 se una a la coenzima-A y se produzca acetil-CoA enzima-A y se libere un ácido graso que ha sido recortado en dos carbonos porque esos dos carbonos salieron en forma de acetil-CoA. Entonces finalmente hay una toxina que es la hipoglicina-A, que es una aminoácida inusual, que se encuentra en la fruta aquí inmadura, entonces dentro del organismo se convierte en una sustancia tóxica que es el metilenciclopropilacético. Este finalmente se une a la coenzima-A y este inhibe las acil-CoA deshidrogenasas.